¡Gracias! Bueno, significa muchísimo llegar a el club más grande de Colombia. Con respecto a la incorporación, al principio estaba la idea de venir, después se demoró un poco y bueno, al final reflotó y por suerte pude venir por ahí después de la pretemporada, pero bueno, me estoy poniendo a ritmo para estar a la altura de todos los compañeros. Hola Gonzalo, buenas tardes. Ahora que ya llegó, que ya conoce los compañeros, que ya ha tenido la oportunidad de estar, ¿cómo se ha sentido? ¿Se motiva con, digamos, la calidad o la clase de compañeros que va a tener alrededor? ¿Lo motiva eso a jugar un equipo con ese tipo de jugadores? Sí, es imposible no motivarse con... Teniendo esta camiseta, el club, lo que es, como dije, todo la estructura del club, hace un año y medio se inauguró la parte de los gimnasios, de los vestuarios, creo que es increíble eso. Y a un jugador lo motiva muchísimo, hay que aprovechar de eso y devolverle con resultados todo esto. Esta mañana estamos preguntando, ¿no? ¿Puedo hacer así una palabra sobre la intensidad del club argentino y lo largo que se puede? ¿Has sentido la diferencia? Porque realmente aquí no se puede contar la intensidad, aquí hay más gestación, más generación de fútbol, más toque, toque. Sí, sí, de hecho lo hablamos con Brailler y con Monetti, la diferencia entre un fútbol y el otro. Por ahí en Argentina hay más roce, como decís vos, mucho choque, como decimos nosotros. Y bueno, acá y por ahí te dejan un poquito más de espacio, es todo más estructurado. Pero bueno, adaptándonos. A mí en ese caso me favorece que no sea tanto choque y sea más juego de pensar. Y bueno, adaptando, como dije antes. Gonzalo, conocemos su trayectoria, pero para quienes no, qué bueno que nos cuente un poquito sobre sus condiciones, sus características de jugador. Sí, con respecto a mis características, soy un jugador de general juego. Como dije antes, me tengo que adaptar a este fútbol. El fútbol de, creo que de todo el mundo, es muy dinámico. Y bueno, tengo que agarrar ritmo para poder hacerlo muy bien. Gracias. 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 Ya de que haya delanteros, volantes y defensores, creo que a la hora de no tener la pelota lo que pide el técnico es marcar, recuperar la posición. Y a la hora de jugar tenemos que jugar todos. Como se ve el estilo de juego, es siempre salir jugando, generar ocasiones. Lo que venimos entrenando, creo que a poco cuando vayan pasando los partidos se va a ver mejor la idea y lo que tenemos que hacer con respecto a la pregunta es atacar todos y jugar todos cuando tenemos la pelota y defender cuando no la tenemos. Y se van a dar los brazos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Mario, muchas gracias. Bien hecho.